Y yo creo que es un buen momento para apoyar el cine español, que cada vez es mejor. Y es verdad que no valoramos suficiente este cine español que se hace acá como se hace en otros países. Y yo, por ejemplo, algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, prácticamente ha desaparecido el cine del país. Y es una pena, es decir, el 90%, 90 y tanto se ve en las salas, es cine norteamericano. Ni siquiera pueden ver de otros países de Latinoamérica, ni siquiera pueden ver de otros continentes. Entonces, yo creo que esa invasión cultural, que no digo que el cine americano, hay cine americano muy bueno, todos lo sabemos. Pero esa uniformidad cultural yo creo que no es buena para nadie. Y yo creo que en este país esa diversidad de géneros, siempre pongo el ejemplo ahora de mujeres haciendo películas de ciencia ficción, haciendo películas de terror, o sea, el que haya mujeres, hombres, que estemos en todos los géneros. Hay películas este año de géneros absolutamente diferentes. Yo creo que enriquece muchísimo al cine y enriquece mucho a la sociedad española también esa visión.